¡Llelelelele! ¡Llelelele! 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 Ya no me morré Lleaba tarde hasta 100 No sé qué hacer Esto no quiero aguarte Estoy enamorado Y muy pronto lo sabrás ¡Llelelele! 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 Tengo que hablar con ella Y no sé cómo jugar ¡Llelele! ¡Llelele! ¡Hola! ¿Qué tal estás? ¡Llelele! ¡Ven a bailar! ¡Previre! ¡Lleleleเร! ¡Quiero que se másDa yo Estoy conquistado por tu amor! Llelele, lele, lele, lele... ¡Llelele! ¿Qué tal estás? ¡Sabejame! ¡Llelele! 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 ¡Bien! 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 ¡Un momento, 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 momento! Maestro, un momento, un momento... Un momento, un momento... Lo estáis haciendo de fábula. Pero... Ya sabéis... Que se está grabando la batalla gigantesa, la idea. Tiene una dama de punta. Así es que... ¡Ese fue mi maestro! ¡Bien! 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 Maine! ¡Bien! Men! ¡Bien! 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 Vale, 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 vale. Dos, seis. Ha estado muy bien pero se puede mejorar. Efectivamente, cómo. Así. Y ahora, votando, votando, votando. Y ahora, votando, votando, votando. Y ahora, votando, votando.